Sí, bueno, se habló en el vestidor, sabemos que no es algo que nos tiene que desconcentrar, si bien es una llamada de atención y aparece un buen momento para que no vuelva a pasar más adelante, el equipo sigue enfocado, mentalizado y bueno, ahora tenemos una oportunidad este domingo para poder seguir avanzando a nuestro objetivo y obviamente quedar en ese primer lugar que es lo que buscamos. Sí, bien lo dicen, que corriges obviamente más con las derrotas, si bien veníamos de una racha de muchos partidos ganados, la verdad es que te toca corregir, pero no son tan puntuales como cuando tienes una derrota, entonces, como lo comenté, llega en un buen momento ahora en este final de temporada, donde también los equipos te jugarán a una manera diferente, que ya también están preparando su liguilla, bueno, nosotros no perdemos el foco, no perdemos la concentración y queremos seguir sumando puntos de tres, obviamente, y bueno, ahora esta oportunidad en casa también con nuestra gente. Sí, bueno, ellos también están buscando calificar, obviamente, va a ser un partido de mucha intensidad, los hemos analizado, creo que les podemos crear peligro, por momentos yo juego con línea de cinco, línea de cuatro, y bueno, creo que lo que se trabajó en la semana nos deja listos para el día del partido. Sí, bueno, sabemos que se viene a la liguilla, son pocos partidos que quedan y nosotros queremos parar ese partido para llegar con esa misma intensidad a la liguilla y bueno, que no nos pare nadie como lo veníamos haciendo. No, agradecerles, sin duda alguna el estadio ha sido una fortaleza para nosotros, jugar, bueno, jugar con un estadio lleno, con la intensidad de los aficionados, con el cariño de los aficionados, es sin duda alguna un apoyo más y esperemos que siga así y queremos seguir dándoles esos resultados para que también ellos vengan felices y salgan felices del estadio. ¿Qué onda Mario? No, muy bien, creo que fue una experiencia muy linda, me tocaron diferentes países y me tocaron diferentes tipos de fútbol, pero honestamente me llevé una grata sorpresa de la liga mexicana, que es un fútbol intenso también y muy técnico, muy, muy técnico. La verdad es que estoy muy orgulloso, siempre planeé llegar a un equipo de tal magnitud y bueno, ahora llevando los colores y portándolos con mucho orgullo y pasión como ellos. ¿Qué onda Mario? Bueno, no queremos pensar ya en la final, queremos ir paso a paso, ahora tenemos un partido importante el fin de semana, el domingo y bueno, sabemos que es donde queremos llegar, pero queremos ir avanzando paso a paso con humildad, pero con un paso muy firme. ¿Chilaquiles verdes o chilaquiles verdes? Uy, los chilaquiles es mi desayuno favorito, yo creo que verdes. Bueno, me he visualizado desde que llegué, ser campeón en mi primer torneo, así lo veo y lo decreto cada mañana y espero que se me cumpla y se nos cumpla a todos los que estamos dentro del club que queremos lo mismo. Bueno, normalmente soy de correr y deslizarme, pero no sé, la intensidad del momento, la adrenalina del momento me llevará a, no sé, a lo mejor festejarlo con la afición seguramente. De la ciudad me he encantado todo, creo que hay muchísimo que hacer, la gente también me ha encantado, han sido muy amables conmigo desde que llegué. Yo creo que el clima era algo que yo no lo tenía allá y me cuesta, pero me gusta, es un amor-odio al mismo tiempo. Por el proyecto que se me presentó, también la oportunidad es algo que no la podía dejar ir, el proyecto ganador que tienen, los jugadores que me iba a tocar competir el puesto, creo que era un conjunto de cosas que no había uno por respuesta. No tengo, tenía un perrito, un bulldog inglés, pero lo terminé regalando porque no pude hacerme cargo, pero me encantan los perros. No tengo como tal cual ídolos, pero en mis tiempos cuando estaba más chico me tocaba ver a Xavi, me tocaba ver a Iniesta, eran jugadores que me encantan, en Ozil también. Hay jugadores medios, a lo mejor son los que se me vienen a la cabeza, pero los que les gusta jugar. Gracias.